El altar es el mueble más importante de la Iglesia cristiana, puesto que sobre él se renueva litúrgicamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta importancia, a partir de la Alta Edad Media, se quiso significar mediante un ritual de consagración del altar específico. Este ritual implicaba depositar en el interior del altar reliquias, sobre todo de santos y especialmente de mártires, quienes siguieron el ejemplo de Cristo hasta el extremo de dar su propia vida. Para contener estas reliquias se usaban las cajitas llamadas lipsanotecas, una palabra de origen griego que significa relicario. La importante colección de lipsanotecas del Museo Episcopal abarca los siglos del XI al XV. Entre las más antiguas está la de Tost, datada hacia 1040, con reliquias conseguidas por el obispo y abad Oliva en persona que estaban envueltas en valiosos tejidos bizantinos. O bien está también la de Caserras, de hacia el año 1000, en realidad una redoma de vidrio procedente de Al-Ándalus y reaprovechada como la lipsanoteca por su gran valor. El conjunto de vilatorta que nos ocupa, sin embargo, es muy importante porque conserva varios elementos que nos hacen retroceder en el tiempo hasta la consagración de un altar en el año 1050, la cajita torneada que contienen las reliquias, los pergaminos que identifican su contenido e incluso un documento que es completamente excepcional, la pieza de madera que cerraba la cavidad donde se guardaban las reliquias y donde las personas participantes en la ceremonia grabaron sus nombres. En el marco de la espiritualidad medieval, la proximidad de los nombres de estas personas a las reliquias y sobre todo al lugar de la resurrección litúrgica de Jesucristo, significaba para ellos mayores posibilidades de garantizar la salvación de sus almas.